Como resultado del Consejo de Seguridad realizado por las autoridades administrativas, militares y de policía, decidieron mantener la prohibición del parrillero hombre, la permanencia de menores de edad en la calle durante la noche y recortar una hora de rumba para los fines de semana, además del porte de armas durante la feria de Catama. La restricción de las armas de comunicación con mi general Sánchez y la disposición del Consejo de Seguridad es a partir de hoy a las 6 de la tarde hasta el día de la tarde. El Decreto 102 de 2010 que establece la restricción del parrillero hombre se levantará tan pronto la Policía Metropolitana se encuentre a un 100%, afirmó el Secretario de Gobierno, como periodo de prueba durante un mes y evaluar los resultados en el Plan Villavicencio Sin Miedo. Son a los menores de edad desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Menores de 18 años. Menores de 18 años. Los menores de edad no podrán estar en la calle después de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y los establecimientos públicos, clubes y discotecas podrán funcionar de lunes a jueves desde las 6 pm a 1 am y viernes, sábado y domingos de 6 de la tarde a las 3 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.